Con un desnudo total Miley Cyrus asegura que, está lista para la fiesta, la actriz posó sin ropa en el medio del desierto y aprovechó la oportunidad para promocionar su presentación en el 50 grados festival de Woodstock. Cyrus se presentará en el 50 grados festival de Woodstock. La actriz y cantante Miley Cyrus se desnudó en su última publicación de Instagram y verdaderamente prendió fuego esa red social con una imagen que no para de sumar likes entre sus seguidores. El martes, la cantante de Nothing Brace Like a Heart compartió en su cuenta una foto sensual de sí misma donde no necesitó dejar nada a la imaginación y puso, sentada, sin ropa. En la imagen se ve a la joven de 26 años totalmente desnuda, con un sombrero, mientras descansa en una reposera en medio del desierto como fondo. Los más de 88 millones de seguidores de Instagram que tiene Cyrus también aprovecharon para apreciar los tatuajes que tiene la estrella pop en la zona de sus costillas y uno pequeño en el codo derecho. La temporada de festivales está aquí, estoy rara y lista para la fiesta. Vamos al verano de 2019, publicó la actriz en una foto que por el momento supera los 2 millones de likes. Cyrus aprovechó la oportunidad para promocionar su participación en el 50 grados aniversario de los festivales de Woodstock, antes de tocar en Nueva York, es la número 50 de Woodstock y estaré allí, vamos a la fiesta, actúo el viernes. Lo que significa que tengo todo el resto del fin de semana en Rage, comentó en otro posteo. Esta semana no ha sido fácil para Cyrus. Punto. La artista estuvo presente en el funeral de la ex participante de The Voice, Janice Freeman este lunes y despidió a su compañera con la que compartió la temporada número 13 del reality de TV. Estoy aquí por... Ti, y estoy aquí por tu familia, y Janice, te extrañaré más de lo que podría decir, dijo la ex estrella de Disney y agregó, me enseñó todo lo que sé sobre el amor. Karina Jelinek tendrá su propio reality show y lo promociona al desnudo.